El proyecto Caricia se basa en el diseño de una garra para productos delicados. Hoy en día cuando tú manipulas productos delicados, esto se hace a mano. Entonces, para la robótica hemos diseñado una garra que sin un control específico, sin tener a gente altamente preparada, tú puedes coger esos productos delicados de una manera rápida, sin dañarlos y sin ningún problema. Pues este proyecto surge de una tesis doctoral y de una investigación que se ha hecho aquí en la Universidad Jaime I. Y a partir de toda esta investigación y de publicar la tesis, pues se ha ido viendo que es un producto que es bastante interesante. Hoy en día en el mercado, entonces se ha decidido empezar a emprender en este tema. Mediante pues hemos hecho una patente, se está empezando a ir a cursos de emprendimiento para poder formar así una spin-off sobre este proyecto. Realmente me lo recomendaron estos premios. Entonces vimos que eran unas categorías interesantes que a su vez estaban muy relacionados con todo esto de los objetivos que tiene el ayuntamiento y los ODS. Y dijimos nosotras, pues al final nuestro proyecto, nuestra garra, tiene mucho que ver en esto. Al final y al cabo, si se empiezan a sustituir, si se empiezan a utilizar este tipo de garras, hay una mejora sustitutiva y hay un mejor trabajo. Porque esto es de robótica colaborativa, no es de robótica industrial. O sea, estos robots ayudan a la gente. No están hechos para quitarles el trabajo, sino para colaborar todos juntos. Suscríbete al canal. Gracias.